Busca Olivera, se escapa por la izquierda, en cara al 18, lo pone en carrera Areso. Atención, se manda Areso, Periano buscando el primero, Areso. Posición adelantada, banderina arriba de línea, definía Areso. Y el banderina arriba de Sopi. Y vamos a ver todo lo que significa el trabajo del VAR y la jugada en el arranque de una pelota en la que acá tienen el largo de la cancha. Así en primera instancia, no me da la sensación de posición fuera de juego. La pelota puesta en largo. Llega, domina, mira, tiene tiempo, tiene espacio, cambia de pierna, ejecuta. Y ahora después vendrá toda la revisión por parte del VAR que ya lo está haciendo, trazando las líneas, viendo desde dónde sale el pase y dónde está en la cancha, en qué sector está, de la mitad de la cancha está, porque la jugada es muy larga de Areso. Yo no sé si siquiera había pasado la mitad de la cancha en eso. Repito, es una jugada en largo que puede sorprender. El línea levantó la bandera, dejó terminar la jugada. Ahí tienen a De Arma mientras chequea el VAR. Está muy enojado Menose. Esfera de armas, la confirmación del VAR. Baja la siluatina de la tribuna. El reclamo de Menose para con el árbitro. Y a ver desde dónde arranca la jugada, reitero, dónde está el jugador de Peñarol cuando pica. Después Menose queda hablando. También hay jugadores de Botón River que conversan. Todos hablan y todos esperan la determinación. Se están trazando las líneas, por eso se demora la decisión de Loar. Así lo viven los hinchas de Peñarol en la tribuna. Ares o no está el gol. El banderín arriba. Y ahora esperando la decisión final. Cuando había sido una buena jugada por parte de Oliveira, ¿no? Sí. Que cierra, que va abajo. Primer desborde por la izquierda de Oliveira. Pero además cierra, quita, va abajo. La pelota no se le va. Sale, levanta la cabeza. Mira y la tira larga. Conversa Sosa con de armas. En la charla Beltrán. No le afloja Menose cuando la decisión no pasa por el árbitro. Claro. Lo que pasa es que lo que de armas le dice es que yo no puedo hacer nada. Estoy esperando. La caminata a lo lejos de Darío Rodríguez. A lo lejos de esa jugada. Claro, porque a esta altura empieza la impaciencia, ¿no? La impaciencia del televidente, la impaciencia de la gente, la impaciencia del jugador. Este es un tema estrictamente de línea, de raya. Y de ver dónde está situado en la cancha el futbolista de Peñarol. Que es Arezzo cuando parte el pase de Oliveira. A puro nervio, Alejandro Apud camina, pregunta y habla con Martín Fernández. Y acá están todos, ¿no? Esperando los jugadores. Y la preocupación hasta le llega de arma. ¿Por qué? Y bueno, porque sé que en definitiva tiene que estar hablando permanentemente con los jugadores. Está haciendo una explicación de lo que está sucediendo de armas a los jugadores, ¿no? Con el trazado de líneas. Hablando de trazado de líneas, de dónde se tiene que parar. Lo que más o menos conocemos de cómo se gesticula cuando se habla de la visual. Viene, viene. La va a venir a ver. La va a venir a ver de armas. Pero solo. Hay muchos sacados. Hay a muchos que se les está yendo a la jumbo, ¿eh? Ahí está. Ahora. En la revisión del bar. Sí, claro, pero a ver. Es un tema de líneas. Y yo acá, a mí, me da la sensación de que está en campo de Peñarol el jugador. Repito. Fue lo primero que dije en la primera reiteración que dieron. Ahora, insisto. Es un trabajo para mí de línea de bar. No es un trabajo interpretativo del árbitro. Acá, esta línea es la que puede permitir ver. Intentar ver. ¿Dónde está el jugador de Peñarol? Por eso yo decía, el lugar de la cancha, ¿dónde está cuando sale? Porque si está en campo propio, el futbolista de Peñarol no está inhabilitado. Viene la decisión del árbitro. Atención. Centro. Se concede el gol. Gol de Peñarol. Con este gol de Areso. Peñarol pasa a ganar 1 a 0. Lo vio de armas en el monitor del bar. Concede el gol. Lo festeja el 19. Y otro gol más para Areso. Que arranca derechito el torneo. Clausura. Gana el carbonero. Aquí en el parque Artigas. Siga 13 goles en el campeonato. Peñarol 1. Boston River 0. Y después de la espera. Después de la ida de la avenida. Después que el bar dice, bueno, venís vos. Porque nosotros no lo tenemos tan claro. Después de que no hay unas líneas que se tracen con claridad. Esto todo hay que decirlo.